y entonces primero conectas esto ya nada más con el bicho ya de acá hasta esto se queda puesto conectas esto con la etapa número 2 abres entonces vamos a poner número 3 pones device o puedes poner stop ¿estás seguro que quieres stop el logro? si ¿por qué sale en español? el logro es eso si ah tu computadora tiene un setting aceptar 4 vas otra vez ahí está clicando device readout y te pide dónde grabarlo entonces tú escoges el folder voy a poner en mis documentos si quieres pero pone la fecha techo o cuarto piso lo que creo que sea algo así que se entienda y le pones la fecha la fecha de ese momento entonces comienzas por el año que es 2008 el mes 01 ¿qué día es? ¿qué día es? no estoy mediendo hoy día es 09 09 09 y de ahí la hora eso para diferenciar la hora que es 10 y 37 ¿no? si fueran las 5 y la tarde no son las 11 y 37 eso está mal ah tienes que tener la hora bien en la computadora eso sí es importante ahora yo te lo arreglo 11 y 37 y ya guardar y ya si fueran las 5 y la tarde son 17 y 37 y ya vamos a guardar y bueno acá le puedes dar plot no más la plot no más y después la última etapa es file exportas excel text la última etapa es pones device launch eso es lo último eso no puedes olvidarte y acá lo pone cuarto piso eso no tienes que modificar lo único que tienes que modificar acá es asegurar de que eso esté en 5 minutos ya nada más y ok launch y te olvides y ahí te olvides eso es todo lo que hay que hacer ok ya está todo lo que hay que hacer ¡Gracias!